¡Ey! ¡Rubia! Ayer estuvimos en la laguna en un acto donde estaban las cuatro de la miniatura decidiendo parecían tenerlo todo muy claro todo era vamos a hacer, vamos a hacer vamos a hacer para hablar para decidir entre todos y todas desde ahora y en Valencia del provisto de cualquier sentir independentista al reconocimiento del hecho insular los deseos, los que creemos que debe ser Podemos en Canarias en Doble los mejores almaniles y no nos hemos preocupado primero de si podemos vivir en esa casa creemos que sea mucha mucha más de la que ahora estamos aquí avanzar y a romper con lo que nos ha perjudicado en todo este tiempo honestidad y generosidad que va dejando tras de sí un sistema injusto que ha construido un país asimétrico con demasiados siglos de silencio desde nuestro grupo tenemos claro la senda por la que debemos transitar para cambiar y arricornar la lacra de la violencia banquista implementar medidas en la presencia social que nos salga en los rincones de nuestros chivieros porque ganando los pueblos ganando los municipios ganamos Canarias para poder dar la construcción de un nuevo marco que reconozca mejor la realidad archipelágica de nuestra tierra defendamos la educación pública como llevamos haciendo desde que nos amenazó la noche y el plan Bolonia ahora la educación es que amenazaba con la privatización de los comedores escolares esos comedores escolares que servieron para paliar la pobreza la pobreza infantil es un momento de llamar a la unidad no a la uniformidad a la unidad en la diversidad es un colegio que nos va a llevar a ganar y desear y derogar al partido popular que la coalición canaria compañeras y compañeros lo mejor está por aquí por aquí